Buenas tardes continuamos con las clases que tienen que ver con la unidad 6 en este caso en busca de ser una sociedad moderna va del periodo de 1900 a la finalización de la guerra del chaco y es la penúltima unidad de nuestro programa de historia social paraguaya entonces en este periodo vamos a empezar viendo todo lo que tiene que ver con esa última parte de los gobiernos en este caso del gobierno del general Juan Bautista Eusquiza que fue el primer colorado eusquisista que va a gobernar por primera vez con la oposición va a permitir que la oposición pueda participar del congreso y algunos opositores incluso accedan a cargos públicos después le sucedió emilia cebal y emilio cebal también pertenecía a esa facción del partido colorado que va a ser destituido por un golpe de estado en enero de 1902 y su vicepresidente Héctor Carballo va a asumir la presidencia por unos meses y finalmente para el periodo 1902-1906 va a estar como candidato el coronel Juan Antonio escurra quien era el representante del sector caballerista debido a que murió en el intento de golpe en una balacera dentro del congreso el heredero que era el doctor Facundo Isfram esta es una fotografía publicada en la revista argentina caras y caretas en 1898 donde se puede ver cómo era la ciudad de asunción en ese entonces era una ciudad que había estado asolada por la epidemia de peste bubónica al igual que muchas ciudades de la región del río de la plata en la población se había hecho bajo el gobierno en la etapa final del gobierno quizás hizo un censo más sistemático más o menos la población llegaba a unos 400 mil habitantes es decir estábamos recuperando en parte no totalmente todavía el nivel poblacional que teníamos antes del conflicto entonces fíjense lo que va a significar porque muchas veces cuando se analiza el conflicto de la guerra de la triple alianza solamente se analiza el conflicto en sí y no teniendo las consecuencias sociales demográficas y en este caso también económicas que significó para el paraguay recién para después de casi 30 años de finalizado la guerra finalizada la guerra que se esté recuperando ese nivel poblacional anterior entonces con estas características el paraguay entra al siglo 20 y en un proceso de muchas tensiones políticas tensiones políticas que van a ir creciendo y que a pesar de que el gobierno de escurra fue conocido como un gobierno sumamente progresista porque se le llamó el gobierno joven fíjense que su vicepresidente manuel domínguez pertenecía a la élite intelectual llamada los novecentistas asimismo varios otros jóvenes hayan sido convocados para formar parte del gobierno por lo tanto este gobierno joven en principio tenía muchas expectativas generadas en la población de que iba a ser un gobierno muy diferente pero las tensiones se iban acumulando y hizo que en 1904 estalló un movimiento que estaba en parte financiado por los colorados eusquisistas y también obviamente por la unidad que se dio entre las dos facciones del partido liberal que eran los cívicos y los radicales nosotros no nos interesa mucho el aspecto político porque estamos en historia social pero valdría la pena porque lo que lo que ocurre con la revolución de 1904 es que en un principio se pensó que la misma iba a tener unos impactos muy importantes en materia de renovación no solamente de la clase política sino del estilo de hacer política en paraguay renovación que no se dio a pesar de que en los discursos insistían mucho en ese sentido de que era una nueva forma de generar y de realizar las prácticas políticas en el paraguay estaba bajo la ejida y la influencia de argentina y de brasil fíjense que cañoneras y la flotilla de guerra argentina estaban surtas en la bahía de asunción como una especie de garantes de los bienes de esos de los países de los súbditos de esos países y también es sumamente interesante entender de que el conflicto termina justamente en un pacto que se firma a bordo de un barco argentino que estaba surto en la desembocadura del río pilcomayo en el río paraguayo ahí está el comando revolucionario estas son fotos de los revolucionarios que iban ascendiendo primero llegaron a través de billeta perdón primero a pilar y después a billeta donde se hicieron fuertes hubo varios intentos por buscar una solución pacífica empezando por los diplomáticos verdad que iban planteando una serie de cuestiones en materia de ir consolidando verdad una salida armoniosa al conflicto para evitar el mayor derramamiento de sangre este es el diplomático brasileño de cuña que va a intentar en varias ocasiones hacer esa pacificación también está esto también es una publicación de caras y caretas donde se da un grupo de damas que buscaban una salida armoniosa como digo estas señoras se reunieron primero con el presidente de la república después con los líderes revolucionarios pero no lograron un exitoso acuerdo en esa primera etapa entonces nos encontramos con que estos intentos de paz no logran su propósito en el principio hay una movilización tanto de las tropas convocadas por el gobierno como las convocadas por las fuerzas revolucionarias estas son unas imágenes que rescatan ese movimiento en este caso sería en la capital verán de las tropas del gobierno este frente a la capitanía de puertos frente al puerto de asunción las tropas se estaban embarcando hubo varios combates esto de frente a lo que hoy sería el centro cultural de la república la plaza van de salazar lamentablemente en la captura de pantalla no están viendo los nombres de las fotografías en su lado izquierdo tienen al coronel al general patricio escobar que fue presidente de la república que junto con el general reino caballero fueron convocados por escurra por su prestigio político por su prestigio ante los suco religionarios para tratar de lograr una mayor aceptación por parte del gobierno en el lado derecho está el hijo del general escobar patricio alejandrino escobar quien había sido becado para realizar sus estudios militares en la academia militar de chile este es un ejemplo de esas consecuencias sociales de la guerra civil que nos interesa tanto en 1904 en la guerra civil de 1911 o la de 1922 que solamente vamos a hacer unas referencias que las divisiones no se daban solamente por razones políticas sino que se daban también divisiones en las propias familias a consecuencia de estas visiones que se planteaban en términos de un país más moderno o un país diferente en cuanto al caudillismo entonces patricio alejandrino escobar es un líder del grupo revolucionario que de jefe militar que se une a la revolución en contra de su propio padre otro ejemplo es el caso de zacaría jara que es colorado y su hijo albino jara está con el ejército unido a los liberales esta es una postal de uno de los buques de la revolución si ustedes se fijan acá dice gobierno provisorio del paraguay o sea emitieron incluso su propio sello postal y están con las firmas de varios de los dirigentes de esta revolución finalmente finalmente se firma un pacto en diciembre de 1904 y Juan Bautista Gabona uno de los hombres más ricos que existía en el país cercano al partido liberal pero supuestamente una figura aquí distante asume la presidencia de la república y este a su vez es destituido un año después por un golpe parlamentario ejerciendo con forma provisoria el doctor Cecilio Báez y finalmente para el periodo 1906-1910 va a ser elegido Benigno Ferreira el que se encuentra en el lado derecho de su imagen de la imagen de su pantalla y que no va a poder terminar porque va a ser destituido por los radicales en 1908 o sea empieza un periodo de mucha inestabilidad política y esa inestabilidad política tiene tres consecuencias para la sociedad primero mientras duracen las guerras civiles no se puede comerciar hay mucha inestabilidad mucha inseguridad la segunda cuestión tiene que ver con el desplazamiento de poblaciones hay muchas familias paraguayas que huyendo de esa violencia política terminan trasladándose al norte de la Argentina al sur del Brasil eso va a ser una constante incluso hasta la guerra civil de 1947 y por último la tercera consecuencia la pagan las mujeres y por ende también los niños Ramona Ferreira una líder de las reivindicaciones femeninas en Paraguay que ella va a ser propia justamente víctima de esta revolución de 1904 porque cuando triunfa esta revolución como ella era libre pensadora su imprenta va a ser destruida ella va a tener que huir a Buenos Aires donde la siguen hostigando después con los años regresa y en 1922 ella escribe una carta que se publica en el periódico El Diario diciendo cómo sufren las mujeres por los abusos sexuales y de todo tipo que cometen en contra de ellas tanto las tropas del gobierno como las tropas revolucionarias son unas consecuencias que van afectando la dinámica social de nuestro país en esos primeros años del siglo pasado otro tema que vale la pena señalar justamente vinculado con el tema de la guerra civil la carencia de recursos para el funcionamiento del estado va a ser el aspecto que tiene que ver con las organizaciones de caridad o de beneficencia aquí hay una cuestión que vale la pena entender estaba en vigencia el estado liberal en su máxima expresión el liberalismo tradicional que pasaba por el principio del laissez-faire laissez-passer entonces el tema es que efectivamente el estado no tenía mucha injerencia en todo lo que era la asistencia a los sectores o generaríamos sectores vulnerables no había políticas públicas el tema de la salud incluso de esos sectores formaba parte toda una preocupación más bien de carácter benéfico o del carácter de la caridad entonces aquí por ejemplo ustedes tienen a Fabiano García Rubio quien junto con sus voluntarias había formado la benemérita institución de la Cruz Verde pueden ver en el brazo de estas mujeres de esa Cruz el objetivo de esta organización era justamente hacer asistencia a las personas heridas durante los conflictos bélicos entonces esa era la función que tenía la Cruz Verde aquí si bien dice comisión directiva de la Cruz Verde en realidad se refiere a la Cruz Blanca y la Cruz Blanca que estaba presidida por Antonio Palanaz quien había llegado a ser incluso intendente de la ciudad de Asuncio tenía como propósito principal el de apoyar a los sectores más vulnerables si ustedes se fijan bien aquí el tipo de brazalete es muy diferente entonces son diferentes los brazaletes que utilizaban los de la Cruz Blanca con respecto a los de la Cruz Verde no se ve en toda su totalidad la extensión pero después cuando consulten el PowerPoint en el Dropbox van a poder ver la foto, su máxima imagen la institución más importante posiblemente de todas estas organizaciones era la Asociación de Damas de Beneficencia que dirigían el Hospital de Caridad en la diapositiva está abajo la foto de este hospital que era el antiguo hospital de clínicas previamente había sido hospital nacional en 1917 y que había sido construido con aporte de lo que recolectaban estas señoras de las damas de la caridad junto con aportes del Estado entonces estas señoras eran las que administraban este hospital ustedes pueden ver aquí de izquierda a derecha dice de Olinda Ferreira de Irala Regina Corsi de Gaona estaba también estaba también Elena Suizarreta después le seguía Sara Miltos y Manuela de Aguinaga y por última Inocencia Muñoz estas señoras dirigían entonces el Hospital de Caridad que era el hospital más importante aquí hay otra imagen ahí se ve un carro frente a este hospital que hasta hoy en día sigue siendo dependencia de la Universidad Nacional de Asunción y de la Facultad de Ciencias Médicas funciona ahí un museo de la medicina en este momento después otra institución vinculada también al tema de la asistencia en esa época era el asilo de huérfanos aquí está otra comisión directiva también conformada por las damas era uno de los pocos espacios públicos donde las mujeres tenían una fuerte influencia y controlado por ellas y entonces estas mujeres incluso ahí se ve a Serafina Dávalos que está la primera mujer que tuvo un grado académico en el Paraguay que dirigen el asilo de huérfanos ¿dónde funcionaba el asilo de huérfanos? el asilo de huérfanos funcionaba en Trinidad era conocido como el orfanatorio de Trinidad que sería lo que hoy sería la calle Venezuela cerca de la CIMED donde hoy funciona el colegio Nuestra Señora de la Asunción ese era el orfanatorio lamentablemente la imagen todas estas imágenes son extraídas del álbum gráfico del Paraguay tanto de Montedome como de López de CUT pero no son muy buenas las imágenes originales por lo tanto coste que he tratado de mejorarlas para que ustedes tengan una mejor percepción este es un grupo de niños que estaban entonces bajo el cuidado de la comisión de damas que administraba el asilo otro asilo que funcionaba era el asilo de mendigos entonces el asilo de mendigos es un edificio que también quedaba sobre la calle Venezuela y este asilo era el lugar donde estas mujeres que dirigían en este caso la presidenta era Mercedes de Fernández y una de las fundadoras de la institución fue María Torres de Ramírez este asilo de mendigos tenía los propósitos de acoger en su seno a aquellas personas menesterosas que no tenían oficio que por alguna invalidez o algún tipo de inconveniente o alguna enajenación mental no podían trabajar y por lo tanto necesitaban ser protegidos entonces con esto terminamos este aspecto que tiene que ver con las políticas públicas que no eran tales como hoy las llamaríamos sino que las instituciones que se encargaban de proveer salud asistencia a los sectores vulnerables como ser los enfermos los pobres y los niños huérfanos estaba en manos de personas que lo hacían como un voluntariado llamaríamos hoy como un aspecto caritativo como una respuesta de una sociedad que se denominada cristiana y que obviamente quería ayudar a esos sectores más vulnerables no como una política de estado obviamente casi todas estas instituciones recibían aportes extraordinarios por ejemplo uno de los de las comisiones de los asilos tenía un porcentaje la lotería nacional y así iban juntando los fondos además de las colectas propias que iban haciendo entre sus asociados un tema también y el tema el tercer tema que vamos a desarrollar en esta clase que en la primera parte de esta unidad es el tema de las huelgas y la represión estatal las organizaciones sindicales comenzaron a surgir a fines del siglo XIX como habíamos visto en una clase anterior la sociedad de socorros mutuos que eran organizaciones que buscaban proteger a sus asociados después fueron generándose los distintos sindicatos en 1906 se funda la federación obrera regional del Paraguay que es la primera federación obrera y se iban consolidando el sector obrero en la medida que se iban aumentando las industrias y los sectores de la producción estas son unas imágenes de una huelga famosa de 1916 en la que además de los obreros los estudiantes acompañaron en sus reivindicaciones a los trabajadores que se declararon en huelga la fuente que el origen de las imágenes viene de la revista argentina caras y caretas porque casi muchos de los periódicos de la época en Paraguay todavía no acostumbraban a hacer registros fotográficos de los acontecimientos esta lista de huelgas registradas por año y por sectores que realizó Milda Rivarola en su célebre libro Obreros, Utopías y Revoluciones que es más que recomendable gente que lo puedan leer para quienes le interese profundizar en estos aspectos el libro está disponible para descarga libre en la página del CDE Centro Documentación y Estudio así que les recomiendo fuertemente que lo hagan y para quienes quieran saber más acá vemos por ejemplo que uno de los sindicatos con mayor cantidad de huelgas por distintas razones fue el de los carpinteros en total hicieron 13 huelgas después le seguían el de los albañiles que hizo 11 huelgas entre fines del siglo XIX hasta más o menos la guerra del Chaco después le seguían los gráficos todo lo que tenía que ver con las imprentas siete veces los panaderos cinco los ojalateros cuatro veces los carpinteros de Rivera cuatro veces carpinteros de Rivera se refería a los que trabajaban en los astilleros zapateros hicieron tres veces huelgas los astres dos en dos ocasiones los peluqueros en una ocasión en 1898 los curtidores los caldereros y los pintores en 1893 todos en una sola ocasión por sector en cuanto a los obreros industriales los aserraderos son los que más llevan obviamente era la industria más grande que en ese momento se estaba movilizando muchísimo entonces ellos hacen cinco huelgas en los cerveceros las hacen en tres ocasiones los de los mataderos principalmente el matadero municipal que estaba en la tablada tres veces y los jaboneros en dos ocasiones en una ocasión están los metalúrgicos las cigarreras los ladrilleros los mecánicos los personales del arsenal los del molino de harina los de la fábrica de fósforos y los de la fábrica de dulces en la de 1916 un joven Leopoldo Ramos Jiménez quien después va a ser un importante intelectual del partido colorado incluso bajo el gobierno de Stroessner en 1916 era uno de los principales referentes del pensamiento anarquista paraguayo y aquí está haciendo un discurso y una de sus célebres arengas por la que fue incluso en algunas ocasiones apresado el dirigente obrero de la federación obrera de Ray Cayetano Raimundi el que está marcado aquí con una X dentro de la misma fotografía publicada por la revista aparece con un sombrero porque uno de los castigos que le implementó la policía era el de rasurarle la cabeza cosas que hoy por ejemplo serían totalmente impensables ¿cuál era uno de los mecanismos utilizados por el gobierno para reprimir a los trabajadores? era el de la leva o la movilización obligatoria entonces en este caso pueden ver a los dos marinos que están custodiando a unos motormans o sea los que conducían los tranvías junto con los guardas que estaban en huelga que fueron todos movilizados y enrolados en el ejército y cuando los movilizaban y los enrolaban en el ejército obviamente no se quedaban en los cuarteles de Asunción de Paraguari o de Encarnación sino que se los enviaba a los fortines y a las poblaciones o puestos militares más alejados como un castigo ¿verdad? los los emprendimientos industriales en esa época no tenían mucha mucha diferenciación en términos de lo que ocurría en el resto del mundo donde había mucho trabajo infantil mucho trabajo de mujeres el trabajo infantil el trabajo de mujeres era supuestamente algunas veces por razones de que sus manos eran más delicadas funcionaban mejor para determinados determinadas tareas y por sobre todo porque eran más baratos se les pagaba mucho menos de lo que se le pagaba a los demás esta es por ejemplo el personal de la mueblería Altamira donde ustedes pueden ver que hay varios niños entre el personal que trabaja ¿verdad? entonces hay varios adultos pero muchísimos niños que están distribuidos en distintos lugares a veces la pregunta es si estos niños solamente se llevan para la para para la fotografía eran los hijos de los trabajadores acá en este caso por eso elegí esta foto a diferencia de otras donde se puede ver que efectivamente todos están más o menos uniformados en términos de como uniforme de trabajo de faena y los niños tienen el mismo uniforme que los trabajadores ¿verdad? siguiendo con esa lista de de huelgas en el sector transporte hay un montón de huelgas hay 12 de los tranviarios como esta de 1916 que vimos los registros fotográficos los marítimos dirigieron varias huelgas 8 veces era uno de los sindicatos más más combativos hay que recordar que toda la carga y todo el pasaje se trasladaba a través de los buques como vamos a ver en la siguiente la siguiente clase como eso tenía una influencia muy fuerte y por lo tanto las condiciones de trabajo también eran bastante duras ¿verdad? y es así que los distintos sectores fueron haciendo ¿verdad? estas reivindicaciones el estado no tenía una un departamento de trabajo todo lo que tenía que ver con el tema de las relaciones entre obreros y patrones se decidía en la justicia o en las cuestiones de huelga era una jurisdicción de la policía era una cuestión de orden público o sea no había una institución pese que hacia 1917 y 1918 se presenta ya un proyecto de ley para crear un departamento de trabajo que no es aceptado coste que ya en la Argentina existían los departamentos de trabajo y a similitud de eso se quiso instalar en Paraguay pero la ley no fue aprobada ¿verdad? este por ejemplo es uno de los casos interesantes en 1918 las mercaderas que estaban las vendedoras del mercado que tenían una sociedad sociedad de vendedoras del mercado que estaban afiliadas al centro de obrero regional del Paraguay ellas presentan en este caso encabezadas por su presidenta que es Eulalia Soto Eulalia Soto su secretaria general hace una reivindicación al intendente municipal porque se les estaba prohibiendo por una cuestión de salubridad que puedan cocinar en el mercado entonces ellas hacen una huelga y unos reclamos en ese sentido Milda Rivarola también rescata ¿verdad? varias huelgas que se hacen fuera de Asunción en Encarnación en Villarrica en Ipacaraí en Concepción y en San Antonio muchas de estas huelgas son bastante puntuales con respecto a mejora salarial mejora de condiciones de trabajo horarios de trabajo hay que recordar que a pesar de que en el mundo se estaban reivindicando las ocho horas de trabajo eso todavía era una realidad que no existía el día del trabajador recién se va a instalar a partir de 1930 en el Paraguay entonces no existía hoy con el día del trabajo obviamente los sindicatos siempre hacían actos ese 1 de mayo pues muy bien entonces para ir sintetizando esta clase del día de hoy nos podemos podemos decir que en líneas generales nos encontramos con una circunstancia de una sociedad que bajo los influjos del liberalismo intenta me estoy refiriendo al liberalismo como ideología no como expresión política consta que el partido colorado en una primera etapa sigue siendo un partido exclusivamente liberal pero con una visión ¿verdad? en este caso es el liberalismo de un estado que no interviene con estos sectores vulnerables con un estado que actúa de una manera bastante vehemente y fuerte en contra de los sectores que en este caso los trabajadores que quieren reivindicar sus derechos frente a la patronal y con un estado que permanentemente sufre en estos primeros 30 años del siglo XX de mucha violencia por quien lo controla ¿verdad? no se resuelven los problemas políticos entre las élites a través de los mecanismos institucionales y los establecidos por la constitución de entonces que estaban vigentes desde 1870 y donde la exclusión la persecución política llegan a tales extremos que están ya en varias guerras civiles vuelvo a reiterar fueron tres en este periodo la de 1904 la de 1911 llamada el centenario porque se conmemora el centenario de la independencia nacional y por último la de 1922 y 1983 que fue la más extensa porque duró casi 12 meses entonces a partir de ahí nos vamos a encontrar con unas circunstancias en las que finalmente la sociedad paraguaya es la que se ve totalmente conmocionada por todos estos hechos y todas estas circunstancias que llevan finalmente a plantearnos que salvo las organizaciones de caridad el estado tenía muy poca muy pocas reparticiones y muy poco presupuesto para ocuparse de lo que hoy llamaríamos sectores vulnerables de los sectores pobres del sector trabajador y de los niños por ejemplo huérfanos o de los mendigos y menesterosos al concluir esta clase ustedes van a recibir a través de su delegado un link para completar un ejercicio en este caso el ejercicio se trata de algo diferente pero que es una les aliento a que lo hagan se trata de un análisis fotográfico hay un texto introductorio donde ustedes pueden entender cómo se hace cómo se hace esa introducción al análisis fotográfico hay unos criterios que están muy claramente establecidos que ustedes puedan determinar de esos criterios en la imagen que van a analizar son solamente dos fotografías y con eso entonces se cumple la clase de hoy muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase a través de este medio